Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa de opinión. Muchas gracias, como siempre, por aceptar esta invitación. Recuerden que un programa de opinión es un programa en el que tratamos temas coyunturales de lo que se está hablando en Medellín, en Antioquia, en Colombia y en el mundo, inclusive. Esos temas de los que la gente habla, pues aquí también los tratamos con invitados especiales. Y les recordamos también que pueden sintonizar este programa y toda la programación del Canal Telemedellín descargando la aplicación TM+. Usted simplemente la descarga en su dispositivo, puede ser su celular, tablet o inclusive computador y puede ver todo lo que emitimos aquí diariamente y también contenidos exclusivos desde cualquier parte del mundo. Recuerden, TM+. Y hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con cambio climático, con ganadería, a propósito del reciente, digamos que enfrentamiento entre FEDEGAN y la gestora social Diana Osorio, la esposa del alcalde Daniel Quintero. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que la gestora social inició con una campaña donde advertía sobre, digamos que lo que genera la ganadería en el medio ambiente, lo que llamamos los gases de efecto invernadero, la cantidad de agua que se necesita para producir la ganadería precisamente. Y por supuesto hubo respuesta del gremio ganadero por parte de José Félix Laforí, que es el presidente de FEDEGAN. Se vino hasta Medellín a hacer un plantón, una protesta, porque sintió que se estaba atacando directamente el gremio de los ganaderos. Invitamos a José Félix Laforí a que estuviera en este programa. Invitamos también a la gestora social Diana Osorio. Tenemos que decir que la gestora social se encuentra enferma, no pudo asistir. Entendemos esa situación. El doctor José Félix Laforí dijo que nos iba a acompañar en este programa. Hasta el momento no hemos logrado que se conecte vía videollamada, estamos pendientes que lo haga. Esperamos tenerlo aquí, porque él quedó de aceptar esta invitación también nos dijo que iba a acompañarnos. Pero tenemos invitados, además de ellos, a otras dos personas para hablar de este tema. Porque si bien es cierto que esta protesta generó polémica entre la gente, entre la ciudadanía, en los medios de comunicación, en las redes sociales, pues se armó este, digamos que este rifirrafe entre FEDEGAN y la gestora social por esta campaña, pues también es cierto que este tema vale la pena analizarlo más profundamente. No es simplemente una pelea entre uno y otro, no se trata de ataques o no ataques, simplemente hay que hablar de estos temas y por eso queremos tocarlo aquí en un programa de opinión. Nos acompañan aquí en el estudio de un programa de opinión Santiago Arroyave. Él es ambientalista y fue subsecretario del Medio Ambiente de la Alcaldía de Medellín. Santiago, gracias por acompañarnos. Germán, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, por abrir además este espacio y un saludo a los televidentes. La idea es que podamos tener una conversación muy ilustrativa frente a la ganadería y sus impactos ambientales. Y a través de videollamada tenemos también otro invitado que representa al Gremio Ganadero, pero esta vez del municipio de Puerto Berrío, ya aquí en el departamento de Antioquia. Saludamos a Luis Javier Saldarriaga, él es el director ejecutivo del Comité Regional de Ganaderos de Puerto Berrío. Luis Javier, gracias por acompañarnos en un programa de opinión. Muchas gracias a ustedes por también abrir este espacio para conversar de ganadería y lo que la ganadería está haciendo hoy para que sea mirada de otra manera. La idea es que la ganadería sea mirada de otra manera. Cuando hablamos con el agente de Coregan, que es el Comité Regional de Ganaderos de Puerto Berrío, nos decían ellos que tienen muchas cosas que mostrar para, digamos que desvirtuar algunos ataques que han recibido frente a la contaminación que producen. Es cierto, porque eso lo vamos a hablar aquí con Santiago, de que la ganadería tiene sus efectos sobre el medio ambiente, pero hay algunos gremios que están haciendo cosas para mitigar esos efectos. Y quiero comenzar precisamente con usted, Santiago. La gente se fijó mucho en una discusión que, digamos que no dejó de ser fuerte, pero no pasó a las agresiones fuertes, ni más faltaba, entre el presidente de FEDEGAN, José Félix Laforí, y la gestora social Diana Osorio. Ella, con su campaña, llamando la atención sobre los efectos que tiene la producción ganadera, y digamos que una campaña para que la gente modere el consumo. José Félix Laforí sintió que había un ataque hacia ese gremio, pero el tema no lo podemos dejar simplemente en una encontrón entre ambas partes. Esto tiene más allá, más cosas profundas que hay que analizar. ¿Es verdad o no que la ganadería a Santiago produce contaminación y es de las actividades económicas que más contaminación producen? Germán, así es, y la discusión realmente lo importante es que abre la oportunidad para este diálogo, para contarle a la gente que, sin ánimo de estigmatizar la ganadería, hay una realidad y es una realidad que académicos, que expertos han demostrado durante décadas y es el impacto de la ganadería, en especial porque además la campaña se enfoca en desincentivar el consumo de carnes rojas, particularmente de res. Y hay una realidad asociada a esto y es que el ganado es el principal generador de gases de efecto invernadero en el mundo. Recordemos que los gases de efecto invernadero son los principales generadores del calentamiento global, que es este fenómeno que viene acelerando los cambios de temperatura en el planeta y que tienen en riesgo a la humanidad. Es un asunto de extinción, exactamente, y ahí es donde está el principal desafío. Ahora que están incluso en el marco de la COP en Egipto, todos los países se reúnen, como lo hacen cada año, a discutir cómo hacen para lograr esas dos metas que están establecidas. La primera, al 2030 de reducir la generación de gases de efecto invernadero entre un 30 y un 40 por ciento en los países y en el 2050 de lograr la carbono neutralidad, que es básicamente generar la cantidad de gases de efecto invernadero que un país puede compensar para no generar más contaminación de la que no podemos compensar. ¿Por qué? Porque en esencia lo que tenemos ahí es un debate donde está en riesgo no sólo la humanidad, sino otra cantidad de especies, porque esa varallación de temperatura, en especial en las zonas tropicales, pone en riesgo la vida humana. ¿Y por qué en especial en las zonas tropicales? Porque en las zonas estacionales los ecosistemas están un poco acostumbrados a esas variaciones cuando pasan de invierno a verano, pero nosotros acá no, nosotros aquí tenemos un clima relativamente regular todo el año y los ecosistemas no están adaptados a esas variaciones. Aquí nos damos cuenta cuando hay algún cambio, lo notamos fácilmente. Y nuestros ecosistemas, las formas de vida que dependen de ese ecosistema, aves, los otros animales, lo sienten, incluso pueden ponerse en riesgo estos animales. Y el principal generador de todo ese debate mundial, que es el gran grueso y del debate ambiental, está determinado por la generación de gases de efecto invernadero, donde el ganado es el principal generador de esos gases de efecto invernadero. Hay otros temas que vamos a hablar ahorita con más detenimiento frente al impacto en otros temas de la ganadería, en la generación, en el consumo de agua, en los suelos, pero el principal debate está en la generación de gases de efecto invernadero que tiene el ganado. Luis Javier Saldarriega, recordemos que Luis Javier es el director ejecutivo de CoreGAM, Comité Regional de Ganaderos de Puerto Berrío. A Luis Javier le quiero preguntar, ¿usted se enteró de estas diferencias entre FEDEGAN y la gestora social de Medellín, Diana Osorio, con esta campaña? ¿Cómo ven ustedes desde Puerto Berrío, desde su agremiación, esta campaña impulsada por la esposa del alcalde de Medellín, Daniel Quintero? Muy buenas tardes. Realmente nosotros vemos con cierta tristeza el hecho de que la información que se tiene acerca de la ganadería y su impacto en el mundo sea tomada en cuenta con base en cifras que dan otros tipos de ecosistemas. Miren, las campañas que puedan dirigirse hacia ganadería con contextualizaciones diferentes a la ganadería del trópico o la ganadería de América Latina nos hacen mucho daño. Porque la ganadería, primero que todo, es cierto que está en todo el mundo. Alrededor de 600 millones de personas en el mundo, según la FAO, viven en el sector rural y trabajan en agricultura y ganadería. Pero hay que partir de un punto que me parece que hay que considerar y es que esas personas que viven de la ganadería en el mundo y de la agricultura en el mundo están sosteniendo la nutrición y alimentación de 7.800 millones de personas que viven en el mundo. Pues ese es un primer punto. Segundo punto, hay que mirar de nuevo cómo se evalúa el impacto ambiental de la ganadería a nivel mundial y a nivel de América Latina. A nivel mundial se nos compara contaminando con otras actividades de los humanos, del ser humano, como es la actividad de transportes, como es lo que contamina los automóviles, como es la contaminación de las industrias, como contamina la minería y muchas otras más actividades del ser humano que generan también mucha contaminación. Informaciones de la FAO o de la ONU dicen que la ganadería genera alrededor del 11% neto de los gases de efecto invernadero en el mundo. Pero hay una diferencia que es la que no se evalúa y no se mide. Primero, los sistemas ganaderos que más generación de gases de efecto invernadero hacen son los sistemas ganaderos basados en feedlots o basados en metodologías intensivas de producción. Básicamente Estados Unidos, Australia y otras latitudes. Encima de eso, la ganadería en pasturas, la ganadería tropical como la ganadería de Colombia tiene un alto componente de captura de gases de efecto invernadero por el dinamismo particular del entorno en el cual se desarrolla. Entonces, tenemos que empezar a evaluar que si la ganadería genera mucho efecto invernadero por el tema de gases, también hay que mirar lo que compensa la ganadería y hay estudios muy serios que dicen que un sistema ganadero bien manejado en pasturas tiene la capacidad de capturar o secuestrar alrededor de tres veces lo que genera con sus pasturas y con las especies vegetales que tenga involucradas. Bueno, Luis Javier, usted lo que nos está diciendo es que se le está achacando el muerto a la ganadería cuando hay otras actividades humanas que generan esos gases de efecto invernadero. Usted no cree entonces mucho en estas cifras, pero nos dice Santiago con esas, con esa misma, digamos que con el mismo tema, que en efecto se produce gases de efecto invernadero. Pero le quiero preguntar a Santiago cuál es la explicación para esto, porque un televidente es prevenido a decir cómo produce una vaca eso, de dónde sale el gas, por cómo es que lo produce, porque es que lo señalan tanto como una de las actividades que más efecto tiene sobre el cambio climático. Germán, dos cositas frente a tu pregunta. Lo primero es que el metano que generan las vacas y en general el ganado a través de sus excretas, es donde se concentra esa emisión de gases de efecto invernadero. Recordemos que los gases de efecto invernadero, en especial los más contaminantes son el CO2 y el metano, el metano en particular se genera a través del ganado, pero hay otras actividades sin duda que contaminan en menor cantidad o en cantidades similares. Hablaba Luis Javier, por ejemplo, del transporte aéreo, la ropa, la producción de ropa, efectivamente también contaminan, pero ahí es donde está el valor del mensaje que traía la alcaldía de Medellín a través de la oficina de la gestora social, de buscar efectivamente concientizar a la gente en ese consumo de carnes, de carnes rojas en particular, porque ese aumento de la demanda de carnes rojas es lo que hace que cada vez haya más ganado y que esa generación de metano termine aportando en esa generación de gases de efecto invernadero que hoy ubican al ganado como el principal generador de gases de efecto invernadero en el mundo. Y la segunda parte, para responder completamente a tu pregunta y algo que decía Luis Javier, es que dentro de la ecuación también tenemos que meter la ganadería ilegal. ¿Por qué? Porque dentro de la ganadería ilegal hay unos elementos que tienen unos impactos ambientales muy fuertes. ¿Cuáles? Por ejemplo, la deforestación. Colombia tiene cerca del 40 por ciento de su territorio bajo alguna figura de protección. Dentro de esas zonas está, por ejemplo, el Chocó Geográfico, que es toda esa región, que es una de las más biodiversas del mundo, que va entre Chocó y Nariño, y está la Amazonía. La Amazonía, que además es el pulmón del planeta y se ha visto altamente perjudicada por los niveles de deforestación. Y dentro de los principales actores que están promoviendo la minería, perdón, están promoviendo la deforestación en la Amazonía, están la minería ilegal, está la tala de bosques, pero también está la minería, está la ganadería ilegal, o sea, esa expansión de la frontera agropecuaria en el Amazonas también está generando una huella importante en materia ambiental, más la degradación de suelos por la actividad natural de la misma ganadería y el consumo de agua, el alto consumo de agua que tiene la actividad ganadera. Entonces, ahí también hay otras variables que hay que tener en cuenta, no sólo la emisión de gases de efecto invernadero a través del metano, sino estas otras variables que están ayudando a la destrucción de nuestros ecosistemas estratégicos, al detrimento del recurso hídrico y que también deben de ser puestas sobre la mesa para analizar frente al impacto de la ganadería. La idea no es estigmatizar el sector ganadero, pero sí se debe partir de reconocer que hoy la ganadería en el mundo ha generado un impacto ambiental que debe empezar a compensar y una forma de compensarlo es como lo propone la campaña de la alcaldía de Medellín a través de la disminución del consumo de carnes rojas. Luis Javier, no sé si lo entendí bien ahora que usted nos hacía su presentación sobre la situación en el departamento de Antioquía. ¿La ganadería intensiva produce más contaminación que la ganadería extensiva o le entendí mal? Me entendiste mal. Bueno, para eso estamos aquí para aclarar la duda. ¿La ganadería extensiva es la que más contamine? No, no. No, no, la intensiva. La intensiva, por eso. O sea, así fue que lo entendí. La ganadería intensiva produce más contaminación. El sistema. No es la ganadería intensiva como tal, sino el tipo de sistema. O sea, las ganaderías en sistemas intensivos, en feedlots, que son los sistemas más intensivos de producción que pudiera haber en el mundo, como lo hacen los estadounidenses o en algunos otros países, a base de granos y concentrados, generan mucha contaminación. Las ganaderías en espacios abiertos, en potrero, como lo hacemos en Colombia y en Latinoamérica y en muchos otros países del mundo, tienen una capacidad de mitigar el efecto ambiental que es muy grande. Y quisiera apoyar a Santiago en algo y también como dar un aporte en ese sentido, y es que tiene razón Santiago. La ganadería ilegal, la ganadería que se desarrolla en zonas que deben ser protegidas, debe terminarse. Los ganaderos que tienen ganaderías en esa zona no son nuestros ganaderos. No es el ganadero típico colombiano. Detrás de esa, o antes que esa ganadería, van procesos, como dice Santiago, de deforestación, de minería ilegal, de narcotráfico, valga la pena decir, que no representan lo que son los ganaderos formales, trabajadores y demás del país. Entonces, esos no se pueden considerar como los ganaderos del país y como la ganadería que contamina. Más bien, desde la institucionalidad, hay que tratar entre todos de trabajar para que esa ganadería ilegal no se dé, ¿cierto? En esos espacios que se da. Otra cosa, Colombia tiene alrededor de 650, 700 mil ganaderos, de los cuales un porcentaje muy alto, alrededor del 85%, son pequeños ganaderos. Y son pequeños ganaderos que trabajan la ganadería de una manera que es muy sustentable y muy sostenible. Ganaderos que son del día a día, de la vida, que no tienen procesos acelerados de deforestación, de intervención de recursos naturales, porque el ganadero tiene muy claro esto. Alrededor de 30 años atrás estamos trabajando conceptos de sostenibilidad en Colombia, en la ganadería de Colombia. Y el ganadero tiene claro que la mejor manera de que la sostenibilidad permanezca en el tiempo es que cuide sus recursos naturales. Hoy hay procesos muy fuertes de involucrar sistemas silvopastoriles, árboles, protección de cuencas, rotaciones, para que la ganadería sea más eficiente y podamos tener más área para sostenibilidad en los predios y demás. Bueno, vamos a profundizar un poquito más luego de la pausa. Luis Javier y Santiago, en estos temas de ganadería intensiva y extensiva, seguramente son términos que no maneja toda la gente, para que expliquemos un poquito más de qué se trata esto. Y también lo voy a pedir a Luis Javier un poco más adelante que nos explique, y a Santiago también, como una pequeña paradoja, contradicción, porque se habla de que en Colombia hay grandes extensiones de tierra para pocas vacas, en algunos casos, pues esa es la que llamamos extensiva. Y mire que aquí nos están explicando que la ganadería intensiva, pero al menos lo que pasa en Estados Unidos, pues digamos que sería lo contrario, lo ideal para temas de medio ambiente, es bastante complicada la situación, porque eso es lo que le dicen siempre a los ganaderos, muchas tierras para pocas vacas deberían tener menos tierra y dedicar esas tierras a otro tipo de cultivos o a ubicarlas para bosques, que son los que realmente favorecen o evitan el cambio climático. Una pequeña pausa y ya volvemos para seguir hablando aquí con Santiago Arroyave, con Luis Javier Saldarriega, sobre este tema de la ganadería y el cambio climático. Ya volvemos. Ya estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, les quiero contar a todos ustedes que ya tuvimos comunicación con José Félix Lapory, que es el presidente de FEDEGAN. Tenemos algunas dificultades en la conexión, porque no se encuentra él en un sitio fijo, está moviéndose hacia la oficina de FEDEGAN en Bogotá. Vamos a tratar de mejorar la comunicación, esperar que él llegue a la oficina para poder tenerlo aquí, porque desde el principio queríamos tener la posición y la voz también de la Federación de Ganaderos sobre este tema de la campaña que está impulsando la gestora social de Medellín Diana Osorio. Ya hablamos con él, ya tuvimos comunicación, estamos pendientes para volver a hacer la conexión en mejores condiciones, mejor calidad, para que podamos tener ese diálogo también con José Félix Lapory. Les preguntaba antes de la pausa, Santiago y Luis Javier, que lo que siempre se ha criticado en la ganadería en Colombia, sobre todo, es que esas ganaderías extensivas, que son grandes extensiones de tierra, con pocas cabezas de ganado y que eso debería cambiar para que esas tierras se aprovechen en otras cosas. Pero nos estaba diciendo Luis Javier que la ganadería intensiva, sobre todo lo que se hace en otros países, pues tendría más contaminación que esa. Entonces, ¿qué hacemos ahí, Santiago? ¿Cuál es la alternativa? Germán, yo creo que en especial frente a las reflexiones que Luis Javier nos proponía es válido hacer como tres momentos de análisis. El primero es entender que efectivamente Estados Unidos genera más gases de efecto invernadero que Colombia, no sólo en la ganadería en general. La realidad es que casi siete países generan cerca del 70 por ciento de los gases de efecto invernadero del mundo, mientras los 100 que menos contaminan generan menos del 10 por ciento. Hay un desequilibrio, un desequilibrio en la escena global frente a quienes están contaminando más y quienes contaminamos menos. Pero la realidad es que, curiosamente, los países que más afectados nos vemos por el cambio climático y en general por todo el impacto del calentamiento global somos los países del eje cotropical, por lo que explicaba ahora, porque nosotros somos los países menos adaptados y con menos capacidad de asumir esas variaciones climáticas que trae el calentamiento global. Entonces, ahí tenemos dos opciones, o nos quedamos quietos y esperamos que esos otros países entren en conciencia y transformen su economía, o nosotros empezamos a liderar debates y a empezar a implementar acciones que ayuden a mitigar un poco el problema. Entonces, frente a eso, efectivamente los niveles de contaminación que genera la ganadería colombiana frente a la de otros países es muy pequeño, pero sí hay una realidad y es un debate donde los ganaderos han tenido una responsabilidad muy importante y es en no enseñarle al país a diferenciar los impactos de la ganadería ilegal de la legal. Y ahí no es sólo no reconocer al ganadero ilegal, es cómo hacemos efectivamente, porque además el gremio más afectado por la ganadería ilegal es el mismo gremio ganadero, cómo hacer desde esos gremios para tratar de combatir y disminuir al máximo los impactos de la ganadería ilegal, que vuelvo a insisto, no sólo se traducen en generaciones de gases de efecto invernadero, sino también en deforestación, en degradación de los suelos, porque a través de esa actividad ganadera se deterioran los suelos, pero también los altos niveles de consumo y de contaminación del agua. Entonces, cuando uno va y mira el impacto, es un impacto muy completo negativamente el que genera esa ganadería ilegal y frente al cual el país hoy no diferencia. Le pasa algo muy parecido a lo que pasa con la minería, el país no diferencia la minería ilegal y la minería. En general, la gente percibe la minería como una actividad catastrófica. Algo parecido está pasando con la ganadería en el país y es que se está en parte estigmatizando un gremio, pero es también porque no ha sido capaz de diferenciarse del sector ilegal que desarrolla esa misma actividad. Y ahí, si hay una responsabilidad y un debate, vuelvo a insisto, de los gremios que tienen que empezar también ellos a combatir la minería ilegal. Y por último, empezar a promover transiciones, porque este debate es muy viejo, desde los 60, 70 venimos hablando de los efectos ambientales negativos de la ganadería y esa transición no ha sido rápida. O sea, los procesos de ganadería sostenible que nos hablan hoy deberían de estarse implementando desde hace décadas en los procesos de manejo de los ganados, del agua, de los suelos y ese proceso viene muy lento, en parte creería yo, por algo que decía Luis Javier, y es que la mayoría de los ganaderos son pequeños ganaderos, personas que no tienen capacidad económica y que los gremios no han tenido la capacidad de agrupar para apoyarlos y tecnificar mucho más la labor y que sea menos contaminante. Luis Javier, es cierto que para la actividad ganadera se necesita, aparte de lo que ya sabemos, agua, agua para poder tener la ganadería, por supuesto, y en algunos casos, no sé si estaríamos hablando ya del tema de ganadería ilegal, pues en unos casos se ven procesos de deforestación para tener esas cabezas de ganado allí. Y lo decíamos al principio, a veces hay grandes extensiones de tierra y para unas cabezas de ganado allí que podrían estar en unos espacios más reducidos. ¿No será que se está sacrificando, Luis Javier, un poquito esos terrenos que se podrían utilizar en otra cosa, que afecten menos al medio ambiente por tener la ganadería como la tenemos actualmente? Yo defiendo algo y realmente Santiago hizo una síntesis muy completa y muy acertada de lo que debería ser. Estoy totalmente de acuerdo y sé que la ganadería está totalmente de acuerdo con esos preceptos, con lo que puntualizó Santiago. Y es una cosa, es aprender a diferenciar cuál es la ganadería de los productores y trabajadores del país, esa ganadería que le aporta el 1.4% al producto interno bruto, que es un valor muy interesante para hacer una actividad sola del sector primario, que es una ganadería que genera directamente más de 1.100.000 empleos directos, que quiere decir que más de 1.100.000 familias de Colombia viven directamente de la ganadería y que cada familia de ganaderos puede afectar directamente en la cadena de valor alrededor de otras 10 familias. Entonces, es empezar a hablar y a diferenciar la ganadería del ganadero de nuestro país, ese ganadero que genera bienestar y desarrollo, de la ganadería ilegal o de otras personas que a nombre de los ganaderos realicen actividades que no deben ser. Totalmente de acuerdo, Santiago, con que hay que trabajar. Y ese trabajo la ganadería lo viene haciendo. La ganadería en Magdalena Medio, la ganadería antioqueña, la ganadería de muchas de muchas de las zonas ganaderas del país, ya tiene procesos de indicadores productivos mucho mejores de los que se podrían dar hace 10, 20 años. Y es que hay que conocer cómo es el proceso de la ganadería y cómo es su relación con el entorno desde adentro, desde la propia actividad y desde los gremios, porque ver un potrero vacío en un momento no quiere decir que el predio sea improductivo, porque la ganadería es una actividad agrícola que produce pasto, que cultiva pasto y eso tiene unos tiempos, tiene unos procesos y demás que generan que un potrero puede estar vacío mientras se recupera el pasto para que después tenga acceso al ganado y coseche el producto de ese tiempo en el que el potrero se recuperó. También el uso de las aguas. Si hoy tienen claro los ganaderos de Colombia como una ganadería sostenible y limpia, según lo avalan organismos internacionales, es que uno de los recursos fundamentales a proteger es el agua. Un bovino consume diariamente con sus procesos fisiológicos y necesidades alrededor de 30 litros de agua. Quiere decir que en el mes está consumiendo 900 litros de agua y genera en promedio en el país 14 kilos de carne en ese mes. Quiere decir que para producir un litro de carne, un kilo de carne se requieren 60 litros de agua. Esa es la verdad de nuestra ganadería. Y reitero, los ganaderos tienen procesos de protección de fuentes de agua, protección del entorno natural y demás que nos hacen ganadería sostenible. Miren, lo comparo la ganadería en pastura de Colombia con las sabanas de África. En las sabanas de África hay más de un millón de news, hay alrededor de dos millones y medio de rumiantes consumiendo pasturas, produciendo gases de efecto invernadero, pero son sistemas equilibrados porque ese es el sistema ganadero realmente. Entonces no podemos decir que vamos a terminar en África porque los rumiantes de la vacuna, los procesos fisiológicos del bovino eran efectos invernadero, no. Esos sistemas de pastura capturan. Es muy similar a la ganadería del trópico y la ganadería de América Latina, la ganadería pues de nosotros. Entonces es como empezar a diferenciar cuál es la ganadería que contamina, cuál es la ganadería ilegal, cuál es la ganadería de unos actores que no son ganaderías, cuál es la real ganadería del país. Bueno, Santiago nos hablaba hace un momento de cuáles son los países que más contaminan. Y lo sabemos, creo que todo el mundo lo sabe. Estos países contaminan, pero no tanto como Estados Unidos y otros, y generan mucha contaminación. Y parece que no les interesa, no importa. Y vemos ahora lo de las cuotas aquellas que buscan pagarle a algunos países donde hay forma de, digamos que, de pagar la cuota con dinero, con aportes, para ellos lavarse las manos, pero no disminuyen la producción de esos gases de efecto invernadero. ¿Significa eso entonces que la culpa es de ellos y nosotros tenemos, digamos que la excusa para no hacer nada? Yo creo, Germán, que desde hace rato la humanidad debió haber entendido que el debate no está en torno a quién tiene la culpa, sino a quién asumen las consecuencias. Y la realidad es que las consecuencias las asumimos todos. China, Estados Unidos, India, Sudáfrica, Alemania son como los países que más generan gases de efecto invernadero, pero las consecuencias las asumimos todos. En ese sentido, entonces, el debate está en cómo todos empezamos a ser parte de la solución y no del problema. Y ahí es donde yo quisiera celebrar mucho este debate que hoy estamos teniendo en torno a la ganadería, porque no se trata de estigmatizar el sector, pero sí de presionar al sector para que acelere esos procesos de transición que lo hagan mucho más sostenible. ¿En qué sentido? La ONU, el IPCC, todos los gremios, organismos multinacionales, académicos han establecido y de forma reiterada, ya casi que parece en un disco rayado, nos han reiterado que al 2050 tenemos la fecha límite para que el planeta logre esa carbono neutralidad, que no aumente más de 1.5 grados centígrados, que si superamos esa fecha, superamos esas temperaturas, habría un punto de no retorno, un punto de no retorno donde no es el planeta el que está en riesgo, porque el planeta tiene la variabilidad como parte de su esencia, el planeta es un ser vivo que cambia los climas, las temperaturas. El problema es que quienes no tenemos la capacidad para adaptarnos a esos cambios tan rápido somos la especie humana y otra cantidad de especies. En ese sentido, el debate hoy se vuelve es un debate de supervivencia, un debate de supervivencia donde todos, tanto los que están en esos países que más contaminan como los que estamos en países que quizás no contaminan tanto, debemos de empezar a presionar para lograr transiciones, transiciones que, vuelvo y reitero, deben de acelerar el proceso, porque cuando uno mira sector por sector, el sector del transporte aéreo, el sector de la ropa, el sector de los alimentos, el sector de los residuos sólidos, el sector de la ganadería, uno ve que todos vienen incorporando acciones para ser menos contaminantes. El problema es la velocidad a la que viene incorporándolo y ahí es donde no va bien, o sea, estamos bien orientados, pero no en la velocidad correcta. Y ahí yo creo que este tipo de debates, y es donde celebro además la discusión que nos propone la Alcaldía de Medellín, debe llevarnos a todos, tanto a ganaderos como a consumidores, a reflexionar frente a la necesidad de incorporar mejores tecnologías, mejores prácticas en el proceso ganadero, pero también en el proceso de consumo, que ayuden a que cada vez contaminemos menos. Luis Javier, ¿usted cómo ve esto que nos está diciendo Santiago de la necesidad de transiciones? Vemos que cuando llegó el presidente Gustavo Petro, inclusive en campaña, hablaba desde el principio, ya hablando del tema energético, de que teníamos que hacer una transición, no acabar con los procesos de exploración y de explotación de petróleo, de carbón, de gas, de tajo, pero sí lograr un proceso de transición poco a poco para pensar en energías limpias. En el tema de la ganadería, ¿usted qué piensa de esto de las transiciones? Pues hombre, más que transiciones, yo hablo de la necesidad de hacer cosas ya, es de acciones, más que de transiciones. O sea, es que yo digo que Santiago y yo estamos hablando de lo mismo desde dos puntos de vista diferentes, ¿cierto? Y eso está bien. Sí, es excelente. Es que estoy de verdad que, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que él dice y me agrada de sobremanera saber que somos actores que estamos enfocados hacia ir hacia un mismo punto. Porque también hay otra cosa, es que en el 2050 el mundo va a tener más de 10 mil millones de personas o mucho más y esas 10 mil millones de personas o las cifras pues que nos dan que son varias van a necesitar alimento, van a necesitar fuentes que sustenten ese crecimiento poblacional y no solamente que les brinden seguridad alimentaria, sino que les generen productos de alta calidad y con la inocuidad tal que también les provean salud, bienestar y demás. Entonces, hablando de estos temas que nos competen a todos, es que necesitamos que se articule el tema ambiental con el tema ganadero y eso se está haciendo. La ganadería tiene procesos grandes. Nosotros los invitamos a ustedes, a nuestras regiones y a nuestras zonas ganaderas para que miremos y lleguemos también a puntos de encuentro en hacia dónde podríamos también ir y mostrarles lo que hacemos porque nos genera también la inquietud del hecho de que tenemos que, o sea, sobre los hombros de la agricultura y la ganadería, está la alimentación de un mundo creciente totalmente. Y el ser humano, por evolución, hoy, hoy, no puede dejar de consumir de tajo proteínas de origen animal. El 64% de la proteína que consume el mundo es de origen animal. Entonces, la idea es esa, o sea, llegar a puntos de encuentro porque sé que tenemos caminos para trabajar juntos todos. ¿Cierto? Sin desconocer el hecho de que hay actores diferentes que lo único que están planteando son preocupaciones para lo que viene, ¿cierto? Y desde la ganadería podemos nosotros decir con tranquilidad que la actividad tiene todas las posibilidades de trabajo que generen alimentos cada vez más buenos, de mejor calidad y que podemos generar protección y sostenibilidad al medio ambiente desde nuestra actividad. Bueno, Santiago, la gente de FEDEGAN, sobre todo José Félix Laforí, lástima que no pudimos hablar con él aquí porque queríamos conocer también su opinión. Pero sabemos que Luis Javier representa también el gremio ganadero y por eso lo queríamos tener también aquí en el programa. Pero quiero decir que José Félix Laforí interpretó la campaña de la gestora social Diana Osorio como un ataque directo al gremio, es decir, diciéndole a la gente no coma carne, aunque nunca decía en las vallas no coma carne. ¿No comer carne será la solución? ¿Es lo que se debe hacer? ¿Qué tanto contamina la producción avícola o porcícola frente a la producción ganadera? ¿Hay otras alternativas? ¿O qué podemos entender de la campaña? Pues yo no podría hablar por la alcaldía porque no hago parte de ella, pero sí creo que el debate que nos propone la alcaldía tiene un sustento en materia ambiental en dos cosas. Primero, en entender que el sector dentro de las carnes, quizás las carnes rojas, el ganado, es el que mayor impacto hoy uno percibe en materia de gases de efecto invernadero, que es como el problema sombrilla de todos los problemas ambientales y el que hoy nos tiene en jaque a la humanidad, que es el calentamiento global. Entonces, ahí sí hay una responsabilidad ambiental mayor a la que puede generar el pollo, el cerdo, esos otros sectores. Y en ese sentido yo creo que este debate que nos propone la alcaldía además también es una muy buena oportunidad para ya hablarle a los ciudadanos, no hablarle a los gremios y por eso yo creería que no es una campaña contra nadie, sino más bien una oportunidad de dirigirse al ciudadano a decirle, venga, seamos todos parte de la solución y no del problema ambiental. Y esa solución se genera a partir de pequeños cambios. No podemos esperar que sean o los gremios o las grandes corporaciones o los países los que mediante una acción inmediata logren los cambios. Así no funciona la humanidad. La humanidad de forma histórica nos ha demostrado que los pequeños cambios se logran con pequeñas acciones, pequeñas acciones de mucha gente que crean movimientos y que transforman el mundo. Y en ese sentido el debate frente a invitar a la gente a consumir menos carnes rojas es un debate que es bienvenido, porque es invitar a la gente a ser más consciente de sus prácticas de producción y de consumo. Pero el debate no se extingue ahí, también es invitar a la gente a, venga, respete y conserve los recursos hídricos. Cuando se está cepillando, cuando se está bañando, cuando va a lavar el carro, pues procure proteger. En la casa también se puede hacer mucho. Exactamente, desde acciones como cuando termina de utilizar un electrodoméstico, desconectelo. Y ahí recojo unas palabras que daba la gestora social que me parecen además muy valiosas y que tienen mucha fuerza. Y es además entender que cuando uno le ayuda al medio ambiente también le termina ayudando al bolsillo. Porque cuando uno ahorra en el consumo de energía, cuando uno no compra ropa de forma innecesaria, cuando uno disminuye el consumo de carnes rojas, pues también está generando un alivio al bolsillo. Entonces, ayudarle al planeta no es tan complejo, es una responsabilidad de todos, no del otro, sino de todos. Y además tiene grandes beneficios económicos. Muy bien, es momento de hacer una última pausa en un programa de opinión. Ya volvemos para terminar este espacio, el último bloque, con nuestros invitados. Luis Javier Saldarriaga, del Comité Regional de Ganaderos de Puerto Barrio, y también Santiago Arroyave, ambientalista. Invitados a esta oportunidad aquí en un programa de opinión. Ya volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros en un programa de opinión. Estamos hablando hoy sobre la ganadería y el cambio climático. Hemos tenido aquí las opiniones de Luis Javier Saldarriaga, que representa el Comité Regional de Ganaderos de Puerto Barrio, hablando de lo que están haciendo ellos en esa subregión del Departamento de Antioquia para evitar precisamente ese efecto sobre el medio ambiente. Y con Santiago Arroyave, que nos está explicando realmente qué es lo que está pasando con este tipo de actividades que generan esos gases de efecto invernadero. Le quiero preguntarle a Luis Javier, usted nos estaba invitando a todos a que conociéramos lo que están haciendo ustedes allá, en Puerto Barrio, en las regiones, para ver que sí están haciendo algo. Como no tenemos la oportunidad de ir en este momento, sí queremos que usted nos cuente cómo están ustedes contribuyendo a evitar precisamente esos gases de efecto invernadero y ese impacto sobre el medio ambiente en la actividad ganadera allí en Puerto Barrio. Claro que sí. No, nos encantaría recibirlos en algún momento, de verdad que sí. Pero mientras tanto yo podría contarles que el Magdalena Medio Antioqueño y el Magdalena Medio en general tienen unos procesos muy acelerados de protección del medio ambiente. Miren, ustedes visitando cualquier finca ganadera del Magdalena Medio encuentran que hay zonas protegidas, que hay zonas de protección de cuencas de agua, de protección de nacederos y demás. Pero además de eso, la implementación de sistemas sostenibles basados en involucrar árboles, en potreros, en tener bosquetes en potreros, en tener campanas verdes, en protección de la naturaleza, de la fauna y de la flora, son procesos muy claros. Nosotros tenemos convenios, alianzas, acuerdos de todo con entidades gubernamentales, con entidades públicas y privadas para hacer todo este tipo de prácticas que nos llevan a las buenas prácticas ganaderas y en un momento nos lleven a la excelencia ganadera. Miren, para darles un ejemplo, en casi el 70% de las zonas del Magdalena Medio, de la subregión del Magdalena Medio, los ganaderos tienen problemas con el puma y con el jaguar. Problemas digo porque son depredadores y comen ganado, ¿cierto? ¿Qué pasa con eso? El jaguar y el puma son las especies que están más arriba en la cadena alimenticia natural en toda América. Y estos animales se están reproduciendo, están viviendo y están permaneciendo en estas zonas, compartiendo con la ganadería, porque quiere decir que la ganadería de alguna forma esté en equilibrio con el medio ambiente. Y hay convenios muy fuertes de zonas de protección, hay corredor del jaguar, hay reservas naturales certificadas por entidades gubernamentales y entidades privadas que nos avalan que estamos haciendo bien la tarea sostenible y la tarea de medio ambiente. Además de las buenas prácticas ganaderas en las que están involucrados el tema de compartir potreros de pasturas con especies arbóreas, especies forrajeras, especies arbustivas y demás. Nosotros tenemos que mostrar, es verdad que la ganadería ha avanzado mucho en temas sostenibles y de verdad que somos a nivel internacional mirados a buen ojo, porque nosotros producimos limpiamente en sistemas de potreros bien manejados en muchas de las zonas del país y que nos dan avales para que la carne de nosotros sea una carne que cuida al medio ambiente. Bueno, Santiago, cuando hablamos de esta campaña que estaba impulsando o que está impulsando la gestora social de Medellín, Diana Osorio, pues la idea, y se entendió ampliamente, era mérmela el consumo de la carne. No es que no coma carne, pero mérmela. Pero mermar le significa, Santiago, impacto económico para el gremio, porque si dejábamos de producir en cierta medida lo mismo que consumíamos antes, pues ellos no van a vender lo mismo. Y entonces, ¿qué alternativas? ¿Qué les podemos ofrecer a los señores ganaderos para suplir ese faltante cuando la gente comience a disminuir el consumo? Germán, yo creía que pensar en el fin de la ganadería e incluso proponer el fin de la ganadería resulta desde un poco ingenuo hasta irresponsable. La ganadería es una actividad que ha acompañado y ha evolucionado con la misma humanidad. Lo que yo creo que hoy debe de orientar el debate tiene que ser es cómo hacemos para que cada vez la ganadería se haga a un nivel de mayor sostenibilidad. Y para eso hay como varios aspectos. Lo primero pueden ser algunas de las medidas que Luis Javier nos menciona que han venido incorporando y que se resumen en tecnificación y en un mayor compromiso ambiental del sector ganadero. De protección. De protección, sí, de ese ecosistema donde el ganado habita o del cual hace parte. Ese es su hogar, entonces es cuidar y habitar ese espacio con mayor conciencia. Creo yo que es un primer punto. Pero sin duda la clave de esta discusión va a estar orientada y es donde yo creo que más fuerza tiene que poner el mismo sector ganadero, es en volverse el principal enemigo o el principal combatiente de la ganadería ilegal. O sea, el sector ganadero tiene que tomar la bandera de esa lucha contra el sector ganadero ilegal. Eso es lo primero, para que de esa forma desde el mismo sector se empiece a disminuir ese efecto ambiental negativo que genera la ganadería ilegal. Y lo segundo es efectivamente como ciudadanos, y yo creo que curiosamente ahí la economía ha ayudado mucho, la gente ha disminuido el consumo de carnes rojas por los costos que tiene, entonces ha buscado otros sustitutos. Creo que parte de esos sustitutos puede ayudar a responder un poco tu pregunta. No es tampoco viable y tampoco imaginaría, yo no soy médico, no puedo entrar ahí, pero no imaginaría que es sano comer carne el resto del tiempo, puede incluso ser perjudicial. Entonces, en ese sentido, buscar otros sustitutos, otros sustitutos como el pescado, como las carnes blancas, que tienen un menor impacto, que son también fuente de proteína, que pueden brindar salud y que en esencia, mientras la minería logra hacer todos esos procesos de transición, perdón, la ganadería hace todos esos procesos de transición y llega a su nivel y disminuye las escalas, puede generarse entonces ahí como una ayuda al medio ambiente. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero queremos agradecerles a nuestros invitados por habernos acompañado. Luis Javier, gracias por acompañarnos y esperamos visitarnos pronto por allá en Puerto Berrío para conocer, para mirar nosotros allí, para constatar lo que usted nos está contando que se está haciendo para disminuir ese impacto sobre el medio ambiente en la ganadería en esa zona. Gracias. Quedamos muy agradecidos a Santiago, a ustedes, pues, por la invitación y muy agradados realmente con esta conversación tan sabrosa que hemos tenido. Mil gracias. Mil gracias a ustedes también, Santiago. Le agradecemos por acompañarnos. No, Germán, a vos, muchas gracias a Telemedellín, no solo por la invitación, sino también por generar estos espacios que ilustran mucho a la gente, que le ayudan mucho a las personas a tener más dientes y saber cómo hacer parte de la solución y no del problema de materia ambiental. Y a todos nuestros televidentes, por supuesto, muchas gracias por acompañarnos siempre en un programa de opinión. Recordemos que los sintonizamos todos los miércoles a las 9 en punto por el canal Telemedellín y también le recordamos a todos ustedes que pueden sintonizar este y toda la programación de nuestro canal descargando la aplicación TM+. TM+. Que tengan una feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!